Las seis palabras de la Virgen nos han ido desvelando el verdadero perfil humano y espiritual de María a través de las etapas concretas de su vida, por lo que ella fue caminando en fe, esperanza, amor, disponibilidad y aceptación de la misión, a ella confiada, conformándose progresivamente a Cristo. Como la Virgen oyente, orante y oferente, como la Virgen fiel, coherente, desde el hágase de la anunciación hasta el hágase silencioso al pie de la cruz, ofreciéndose al Padre con Cristo y en Cristo por la salvación del mundo. La Virgen, la llena de gracia, la que es agrario y esposa del Espíritu Santo, transformada y vivificada por Él. Es asunta en cuerpo y alma al cielo, está completamente compenetrada e identificada con Cristo. Y ahora, en la gloria intercede por todos, para que el Padre envíe sobre su iglesia el Espíritu y configure a los hombres en su Hijo Jesús. Por tanto, bien, podemos decir que la asunción de María nos evoca también al poder de su poderosa intercesión. De ahí nuestro culto de alabanza a la medianera de todas las gracias. Señor, que nos has dado a tu Hijo por medio de la Virgen María y la has asociado a la obra de la redención humana, te pedimos que, como ella, escuchemos y meditemos en nuestros corazones tu palabra. Perseveremos en la oración y nuestra vida sea una ofrenda permanente para alabanza y gloria tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir. Ha de venir. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hoy nos toca meditar los misterios dolorosos. Estos misterios los quiero ofrecer por las familias. Que en esta época en que la familia se ve amenazada, tengamos el valor de defenderla. Santísima Virgen de Guadalupe, danos la fortaleza, el coraje y las herramientas para luchar por nuestra familia. La familia es el principal pilar de la sociedad. No nos dejemos engañar por la gente que quiere acabar con nosotros y nuestras familias. Santísima Virgen de Guadalupe, danos la firmeza, la congruencia que necesitamos para defender al ser humano que está en peligro. A los niños que están a punto de nacer o las mujeres que quieren abortar. Por las personas de la tercera edad, por los niños, por los adolescentes, a toda la familia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Primer misterio. Entonces, la oración en el huerto. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así. Padre mío, sí es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Mateo 26, 36, 39. Este misterio lo ofrecemos por los esposos, para que Dios les dé la sabiduría para amarse, respetarse y ser fieles en el matrimonio. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga por tu reino, hágase junto a la tierra con el cielo. Amén, amén, amén. Dios exhala María, llena eres de gracia, Señor es contigo Venita tú eres de todas las mujeres, en el mundo justo viente Jesús Dios exhala María, llena eres de gracia, Señor es contigo Venita tú eres de todas las mujeres, en el mundo justo viente Jesús Dios exhala María, llena eres de gracia, Señor es contigo Venita tú eres de todas las mujeres, en el mundo justo viente Jesús Dios exhala María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Venita tú eres de todas las mujeres, en el mundo justo viente Jesús Dios exhala María, llena eres de gracia, Señor es contigo Venita tú eres de todas las mujeres, en el mundo justo viente Jesús Dios exhala María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Venita tú eres de todas las mujeres, en el mundo justo viente Jesús Dios exhala María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Venita tú eres de todas las mujeres, en el mundo justo viente Jesús Venita tú eres de todas las mujeres, en el mundo justo viente Jesús Venita tú eres de todas las mujeres, en el mundo justo viente Jesús Venita tú eres de todas las mujeres, en el mundo justo viente Jesús Venita tú eres de todas las mujeres, en el mundo justo viente Jesús Venita tú eres de todas las mujeres, en el mundo justo viente Jesús Venita tú eres de todas las mujeres, en el mundo justo viente Jesús bien aires y que la Señor es contigo. Míritas tú eres de todas las mujeres y mi nombre es Jesús. Dios te sale, María. Bien aires y que la Señor es contigo. Míritas tú eres de todas las mujeres y mi nombre es Jesús. Santo Dios, mi nombre es Dios. Amén. Amén. Como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. La Navidad y la muerte, emparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio. La flagelación del Señor. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarle. Juan 19, 1, 3. Este misterio lo ofrecemos para que las familias, los matrimonios que estén abiertos a la vida, el estar abiertos a la vida es que Dios quiere como, que como matrimonio tengamos la dicha de ser procreadores con el Señor. Les conceda la dicha de ser padres. No preste a los hijos por un momento. Nos preste a los hijos por un momento y nos preparemos para cuando Dios quiera llevárselos a su lado. Los hayamos educado en valores y formación católica para que tengan la gracia para llegar a sus brazos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, a la que te monta en la tierra como el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas porque nosotros perdonamos en que nos ofenden. No necesitas caer en la tensión y libros en el mal. Amén. Dios es a ver María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto y entre Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muestra. Amén. Dios es a ver María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto y entre Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muestra. Amén. Dios es a ver María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto y entre Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muestra. Amén. Dios es a ver María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres mujeres y me das Sofher quien vive entre Jesús Santa María Madre de Dios orga por nosotros los pecadores ahora en la hora de la muerte a mí Dios Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y en el sufrimiento de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y en el sufrimiento de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, el Hijo del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos, siglos, amén. María, Madre de la gracia y Madre de la misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Tercer misterio, la coronación de Jesús. Entonces, los soldados del procurador, llevaron consigo a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él, a toda la corte. Lo desnudaron, y le echaron encima un manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y en su mano derecha, una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo, salve rey de los judíos. Mateo 27, 27 al 29. Este misterio, en este misterio, para que Dios nos dé la fortaleza para poder pasar las crisis en el matrimonio, como la falta de comunicación y la estrechez financiera. Tener fe, que Dios es maravilloso. A veces perdemos la fe, porque el diablo nos hace dudar de que Dios existe. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, como en la tierra, como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros nos perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega señora por nosotras pecadores, ahora y en la hora de tu amor, te amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega señora por nosotras pecadores, ahora y en la hora de tu amor, te amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega señora por nosotras pecadores, ahora y en la hora de tu amor, te amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega señora por nosotras pecadores, ahora y en la hora de tu amor, te amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega señora por nosotras pecadores, ahora y en la hora de tu amor, te amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega señora por nosotras pecadores, ahora y en la hora de tu amor, te amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega señora por nosotras pecadores, ahora y en la hora de tu amor, te amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega señora por nosotras pecadores, ahora y en la hora de tu amor, te amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, riega señora por nosotras pecadores, ahora y en la hora de tu amor, te amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega señora por nosotras pecadores, ahora y en la hora de tu amor, te amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio, Jesús con la cruz a cuestas, caminó al Calvario. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucifiquen, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado Gólgota. Este misterio, le pedimos a Dios, nos dé la sabiduría para poder guiar a nuestros hijos a los brazos de Jesús, prepararlos para el matrimonio o la vida consagrada, según sea la voluntad de Dios, para cada uno y enseñarles que la familia es la primera institución de vida y amor de la sociedad. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tensación y lidiarnos de todo mal. Dios te salve María, llena aires de gracia, señores contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el frito de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracia, señores contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el frito de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el frito de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, señores contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el frito de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracia, señores contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el frito de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracia, señores contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el frito de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracia, señores contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el frito de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracia, señores contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el frito de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aires de gracia, señores contigo. Benito tú eres entre todas las mujeres y benito es el frito de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre fue el vestido de los ciclos santos. María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, amén. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de Jesús. Llegados al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí a él y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Era ya eso de mediodía, cuando al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Padre, madre, madre, madre. Luz 33, 33, 46. Este misterio lo ofrecemos para pedirle a Dios por los futuros esposos o esposas de nuestros hijos para que se preparen para formar una familia católica. Padre nuestro. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu reino. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros, oh, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos of 99. No nos dejes caer en la tentación. Libranos entre todos los malos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de toda la tierra, y bendito es tu vida entre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con el suficientemente, ahora y en la pura de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, y soporra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, cedé la salvación de la tu vida. Amén. Oremos por las intenciones del Papa y por todos los sacerdotes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concluimos con las tres aves Marías, pidiéndole a la Virgen, Hija, Madre y Esposa, nos ayude a perseverar en las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe, para que la aumente. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, durante el parto. En tus manos encomendamos nuestra fe, para que la aumente. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad, para que la inflamos. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Hijo Redentor del mundo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre intacta, ruega por nosotros. Madre sin mancha, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Paso Espiritual, Paso Honorable, Paso Insigna de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Martín, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Migrantes, Ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina llevada al cielo, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz reina de la paz danos la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos en cordero de dios que quitas el pecado del mundo hoy en un señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad y misericordia de nosotros bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecie las súplicas que te dirigimos ante nuestras necesidades antes bien líbranos siempre de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén oh dios cuyo unigénito hijo con su vida muerte y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna concédenos a quienes recordamos de estos misterios del santo rosario imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo jesucristo nuestro señor amén acuérdate obvia docísima virgen maría que jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido abandonado de ti animados por esta confianza a ti acudimos y aunque agobiados bajo el peso de nuestros pecados nos atrevemos a implorar tu favor pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos no deseches o madre de dios nuestras humildes súplicas más bien alcánzanos el perdón de nuestros pecados luz y aciertos para hacer una buena confesión de todos ellos virtud para conservar siempre la gracia de dios y con tu auxilio conseguir nuestra eterna salvación y si conviene para el bien de nuestras almas te pedimos cada una de las intenciones que hay en nuestros corazones y deseamos que todo se cumpla en todo se cumpla la voluntad de dios amén oración para la la virgen santísima virgen de guadalupe acompaña a todas las familias reunidas en esta tarde en este ministerio y fuera de este ministerio por las peticiones especiales de cada lugar donde se encuentren tómalas entre tus manos y llévalas a los brazos de tu hijo muy amado que tengan la fortaleza valor congruencia jesús en sus corazones y que su fe crezca como un granito de mostaza dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca solos nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén ave maría purísima sin pecado original concedida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén a vos bienaventurado san jose acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de vuestra santísima esposa solicitamos también confiadamente vosotros patrocinio por aquella aquella caridad que con la inmaculada virgen maría madre de dios os tuvo unidos y por el paterno amor con que abrazaste al niño jesús humildemente os suplicamos que volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió jesucristo y con vuestro poder y auxilio socoráis nuestras necesidades proteger o providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de jesucristo apartar de nosotros toda mancha de error y de corrupción asistirnos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en es la lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño jesús de inminente peligro de la vida así ahora defender la iglesia santa de dios de las chanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protegernos con perpetua patrocinio para que ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio podemos podemos podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en jesús en jesús el cielo la eterna benaventurada benaventuranza amén san jose patriarca de la iglesia ruega por nosotros ruega por nosotros muchas gracias a cada uno me alegra saber que esta oración final los caballeros están participando más es esa era la intención y es lindo estar rescatando esa intención bueno no los canso un día muy fructífero les dejo por si algo quieren comentar de las actividades que vienen buenas 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 buenas